Hola, ¿qué tal? El cáncer de pulmón comienza cuando células anormales crecen fuera de control en el pulmón. Pueden invadir los tejidos cercanos y formar tumores. Las células cancerosas pueden diseminarse o metastatizarse a los ganglios linfáticos y otras partes del cuerpo. La mayoría de los cánceres de pulmón son causados por el tabaquismo. Hoy queremos ayudar a decidir sobre el cribado a personas con alto riesgo de padecer este cáncer. El cribado es una forma de detectar algunos cánceres de pulmón en una fase temprana, cuando es más probable curarlo. En general, la detección es más útil para las personas que han fumado más y durante más tiempo porque su riesgo es mayor. Lo que vamos a discutir aquí son las dos opciones que hay, a saber, someterse anualmente a un ataque de baja dosis para detectar el cáncer de pulmón o no hacerse esa prueba todos los años. El cribado de este cáncer solo se recomienda a mayores de 50 años que sean o hayan sido fumadores empedernidos, es decir, personas con un historial de tabaquismo de al menos 20 años de consumo de tabaco. Para calcular los años que se llevan fumando, se multiplica el número de paquetes al día, suponiendo 20 cigarrillos por paquete, por el número de años. Por ejemplo, si se ha fumado un paquete y medio al día durante 20 años, eso es una coma 5 veces 20, así que se tiene un historial de tabaquismo de 30 años. El Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos recomienda el cribado anual del cáncer de pulmón si se cumplen todos los siguientes requisitos. Se tienen entre 50 y 80 años. Se ha fumado durante al menos 20 años. Todavía se fuma o se ha dejado de fumar en los últimos 15 años y se goza de buena salud en general. Tener un problema de salud grave puede significar que el paciente no podría o no querría someterse a un tratamiento para el cáncer de pulmón. El tratamiento podría ser demasiado peligroso o inútil para vivir más tiempo. Ante este conjunto de condiciones, el médico seguramente propondrá participar en un programa de cribado. A uno le toca valorar si los riesgos, falsos positivos, procedimientos invasivos, sobre diagnóstico, valen la pena por el beneficio de detectar el cáncer en una fase temprana. Por otra parte, si no se ha fumado durante 15 años o si se tiene un problema de salud grave, no se recomienda esta clase de cribado. Un ataque anormal positivo puede ser la primera señal de cáncer de pulmón que requerirá más pruebas. Por ejemplo, más tomografías computarizadas o pruebas invasivas como una biopsia de pulmón. En esta, el médico extrae una muestra de tejido del interior del pulmón para examinarla al microscopio. La biopsia es la única forma de saber si se tiene cáncer de pulmón. Si este es el caso, el paciente y su médico tendrán que decidir si tratarlo o no. La exploración puede sugerir un problema cuando no lo hay. Esto se llama falso positivo. Es frecuente obtener un resultado anormal en esta prueba incluso cuando no se tiene cáncer. Varias cosas pueden causar un resultado anormal, incluidos pequeños crecimientos, nódulos, que nunca causarán ningún daño. Sin embargo, sin más pruebas, el médico no puede determinar si un resultado anormal es cáncer, un nódulo inofensivo u otra cosa. También es posible que la exploración no detecte un cáncer que sí existe. Esto se denomina falso negativo. La exploración también puede ser normal, negativa. Pero es importante recalcar que una prueba de detección de cáncer de pulmón no puede decir si uno lo tiene. La tomografía computarizada solo muestra si hay algo más que tejido normal en los pulmones. Dado que la mayoría de los cánceres de pulmón son causados por fumar, dejar este hábito es la mejor medida posible para prevenirlo. El médico puede recetar medicamentos que pueden ayudar a abandonar el hábito. La detección no previene el cáncer de pulmón. Solo puede detectar algunos cánceres tempranamente cuando es más probable que el tratamiento funcione. Se ha demostrado que la detección reduce el riesgo de morir de cáncer en personas mayores muy fumadoras. Cuanto mayor sea el riesgo, cuanto más se haya fumado, mayor será la probabilidad de que el examen anual prevenga la muerte por esta causa. En concreto, y según las mejores pruebas disponibles de calidad moderada, estas son las cifras. Si se hacen dos grupos de mil personas y en el primero se someten a una prueba anual durante tres años, en tanto que en el segundo no se hacen esos exámenes, encontraríamos que a los seis años y medio unas 18 personas del primer grupo y 21 del segundo habrán muerto de cáncer de pulmón. O sea, en el grupo que no tenía una prueba de detección anual hubo tres muertes más por cáncer de pulmón que en el grupo de la prueba. Pero esto es solo un promedio. Cuanto mayor sea el riesgo de cáncer, cuanto más se fume, más probable es que la detección anual prevenga la muerte por esta causa. La calidad de la evidencia sobre los riesgos del cribado del cáncer de pulmón es moderada. Resultado falso en positivo y seguimiento. El cribado por TAC del cáncer de pulmón no es perfecto, puede mostrar un resultado anormal cuando resulta que no había ningún cáncer. Esto podría propiciar más pruebas o tratamientos innecesarios que causarían sus propios problemas, además de suscitar mucha preocupación. Tomemos un grupo de mil personas que se someten anualmente a este cribado. Unas 365 de ellas tendrán al menos un falso positivo y 25 se someterán a un procedimiento invasivo, una biopsia de pulmón. Además, tres de ellas tendrán una complicación grave a causa de ese procedimiento, como un colapso pulmonar, hemorragia grave o en casos excepcionales la muerte. Sobre diagnóstico. Algunos cánceres de pulmón crecen tan lentamente que nunca causarán problemas y no necesitan tratamiento. Uno podría tener este tipo de cáncer de pulmón, pero un TAC no puede decir si es inofensivo, mucho menos de qué clase es. Por lo tanto, es posible que se prescriba tratamiento, incluida cirugía, radioterapia o quimioterapia, aunque no se necesite. Esto se denomina sobre diagnóstico o sobre tratamiento. Tomemos como ejemplo un grupo de mil personas que se someten anualmente a un cribado de cáncer de pulmón. Los expertos calculan que aproximadamente cuatro de ellas recibirán un tratamiento contra el cáncer que en realidad no necesitaban. Exposición a la radiación. La TAC para el cribado utiliza una dosis baja de rayos X para obtener imágenes detalladas de los pulmones. Esto sumore menos radiación que la natural de un año a la que la mayoría de nosotros estamos expuestos. Sin embargo, algunas personas necesitan una o más exploraciones de seguimiento en las que se utilizan dosis más altas. Existe una posibilidad muy pequeña de que la exposición adicional a la radiación del cribado anual del cáncer de pulmón provoque un cáncer mortal. Aún así, para la mayoría de las personas con alto riesgo de cáncer de pulmón, el beneficio de someterse a una exploración cada año supera el riesgo de contraer cáncer por radiación. La información presentada aquí se basa en las mejores pruebas disponibles de calidad moderada dentro de los cuatro niveles existentes. Alta, moderada, límite e inconcluyente. Otra cosa que hay que entender es que la evidencia no puede predecir lo que va a suceder en mi caso particular. Cuando la evidencia nos dice que dos de cada cien personas que tienen un cierto examen o tratamiento tendrán un cierto resultado y que 98 de cada cien no lo tendrán, no hay manera de saber si uno será uno de los dos o de los 98. El cribado del cáncer de pulmón permite detectar precozmente algunos cánceres de pulmón cuando son más tratables. Se ha demostrado que el cribado mediante TAC reduce el riesgo de muerte por cáncer de pulmón en algunas personas mayores que son o han sido fumadoras empedernidas. El cribado no detectará algunos cánceres de pulmón y muchos de los que se detectan pueden ser mortales incluso con tratamiento. El cribado se realiza mediante TAC. Utiliza rayos X para obtener imágenes detalladas del cuerpo. Hacerse la prueba todos los años significa exponerse a esta radiación con regularidad. En muchas personas la TAC muestra manchas en los pulmones que no son cancerosas. Esto lleva a realizar más pruebas para asegurarse de que no se trata de cáncer. Estas pruebas adicionales a veces pueden ser perjudiciales o causar mucha preocupación. Algunos cánceres de pulmón detectados son inofensivos y no habrían causado ningún problema si no se hubieran detectado mediante el cribado. Pero como los médicos no pueden saber cuáles serán inofensivos, la mayoría serán tratados. Esto significa que se puede recibir un tratamiento incluido cirugía, radioterapia o quimioterapia que no se necesita. Si se es fumador, dejar de fumar es la mejor manera de reducir las probabilidades de padecer cáncer de pulmón y de morir por esta enfermedad. No fumar ayuda más que el cribado del cáncer de pulmón. Y hasta aquí por hoy. Espero que hayas encontrado útil esta información. Muchas gracias.